Hoy nos vamos de viaje a Barbie Land. ¿Quién se une? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lily! ¿Saben lo que tengo aquí? ¡Son dos entradas para ir a Barbie Land! ¡Sí! ¡Es en serio! ¡Nos vamos de viaje! Y eso significa que debemos vestirlos para la ocasión. ¡Démonos prisa! Lo más importante es teñirles el pelo con un spray bien dorado para que luzcan como Barbie y Ken. Así se sentirán integrados cuando lleguemos. ¡Eso sí! También necesitaremos peinarlos bien. Para Alex usaremos un poco de gomina. Así podré hacerte un tupé como este. ¡Genial! ¡Ahora, Lily! ¡Muy bien! ¡Vamos a vestirlos! Para Lily, un conjunto de vaquera de lo más fuerte y femenino. Y para Alex, uno también vaquero, pero en tonos azules. ¡Ya estamos listos! ¡Nos vamos al mundo de las muñecas! ¡Chicos! ¡Ven lo mismo que yo! ¡Casi hemos llegado! Lily, no sueltes el volante. ¡Nuestra primera parada ha sido la playa. ¿Les gusta? Vale. Creo que el outfit que elegimos no es el mejor para el calor. Pero seguro que tengo algo en la maleta que nos puede servir. Un outfit con pantalón corto para Alex. Y un vestido a cuadros con collar y pendientes para Lily. ¡Eso sí! ¡Vamos a recogerte el pelo un poco! ¡Genial! ¿Les apetece visitar otro lugar de Barbie Land? ¡Tengo una idea que les va a encantar! Para ser unos verdaderos Barbie y Ken, tienen que patinar. Y para ello, necesitan los outfits adecuados. Un traje bien llamativo. Unas gorritas a juego. Y los patines más cool de todo Barbie Land. ¡Guau! Creo que los confunden con los verdaderos Barbie y Ken. ¡Hola, Kira! ¡Hala! ¡Hoy te vas a convertir en una muñeca! Puede ser de Barbie, de LOL Doll Surprise, de Enchantimals o de Monster High. A mí me gustan todas y no sabría cuál elegir. Y tú tampoco, ¿verdad? Y vosotros, si tuvierais que ser una muñeca, ¿cuál os gustaría ser? ¡Felicad un comentario para que Kira lo vea! ¡Qué bien! Barbie tiene mucha ropa, así que va a ser divertido. ¡Paparado! ¡Paparada! ¡Guau! ¡Cómo mora este nuevo vestidor! Primero tenemos que cambiarte la melena ¡Qué graciosa estás con este pelo rubio tan largo! Ahora vamos a ponerte la parte de arriba ¡Hala! ¡Mira qué camiseta más bonita! Tenemos que buscarte algo a juego para la parte de abajo ¡Esta falda es demasiado colorida! ¡Esta es perfecta! ¿Y para la cabeza? ¡Un lazo rosa! ¡Ahora sí que pareces Barbie! ¿Sabías que la primera muñeca Barbie nació hace 60 años? ¡Sí! Y ha tenido mascotas de todo tipo Una jirafa, un panda, un loro y también gatitos como tú ¡Vamos a hacerte un nuevo look! A ver qué podemos conjuntar ahora ¡Guau! ¡Ya sé con qué prendaba esta camisa! ¡Con la falda de los colores del arco iris que te probamos antes! ¡Pareces una princesa, Kira! ¡Sólo te falta la corona! ¡Qué guapa estás! ¡Te quedó muy bien! ¡Quieres que probemos a ver si hay más ropa de Bárbara Millicent Roberts! ¡Es el nombre real de Barbie! ¡Su creadora se inspiró en el nombre de su hija! ¡Qué bien! ¡Ahora toca un look veraniego! ¡Puede quedar bien con la falda vaquera, pero necesitamos algo más fresquito! ¡Mucho mejor! ¿Te gusta el pareo, Kira? La corona no pega mucho ¡Pero estas gafas de sol, sí! ¡Barbie y su amiga Lily preparadas para ir a la piscina! ¡Vale, Kira, no te pongas así! ¡Tú puedes quedarte en la toalla a tomar el sol! ¡Y tú, Lily, puedes pegarte un chapuzón en el agua! ¡Hola, Ruby! ¡Vaya, que solita estás! Bueno, no pasa nada ¡Tengo un nuevo disfraz para ti! ¡Hoy te vamos a convertir en... ¡Celsey, la hermana de Barbie! Kira y Max ya se disfrazaron de Barbie y Ken ¡Eso es! ¡Y vamos a usar el vestidor nuevo! ¿A vosotros, chicos, de qué otra muñeca os gustaría que se disfrazara a Ruby? ¡Escríbidlo en los comentarios! ¡Primero vamos a ver qué peinado te ha tocado! ¡Hala! ¡Qué guapa estás! ¡Y ahora, a vestirte! ¡Esto parece de princesa! ¡Pero primero vamos a vestirte con la ropa normal de Chelsea! ¡Mira, tiene zanahorias! ¡A ti te gustan mucho! ¡Y ahora, para la parte de abajo! ¡Una falda vaquera! ¡Perfecto! Chelsea es la hermana más pequeña, pero anteriormente tenía otro nombre Se llamaba Kelly y es la hermanita más conocida del mundo de Barbie ¡Qué bien! ¡Una corona! El disfraz de ahora es de princesa, así que tenemos que volver hacia atrás ¡Esta es! ¡Tiene hasta un collar dibujado! Ahora necesitaremos una falda un poco más elegante ¡Mira cuánto brillo tiene! ¡Me encanta! ¡Eres la princesa, Ruby Chelsea! ¡Vamos a ponerte un último disfraz! ¡Estas muñecas tienen un montón de ropa en sus vestidores! ¡Las gafas de sol no pegan mucho con el vestido de princesa! ¡Y pulsamos otra vez la flecha porque esta camiseta ya la hemos usado! ¡Qué bañador más gracioso, Ruby! ¡Es una sandía! ¡Con el calor que hace en verano, vas a ir bien fresquita! ¡Vamos a ver si Chelsea tiene un pareo a juego! ¡Sí! ¡Y es muy bonito! ¿Te gusta? ¡Ya hemos terminado! ¡Vamos a buscar a Kira Barbie y Max Ken para jugar en la playa! ¡Aquí estáis los tres! ¡Max, Kira! ¡Tenéis que llevar a Ruby a pasar un estupendo día de sol a la casa de la playa! ¡Y comprarle un helado de sandía! ¡Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal! ¡Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.